la última batería que me queda tío tío es que es tan flipar eh es que todo el plumo en la cámara tío es que tío yo que sé tío es que todo el plumo es que todo el plumo es que todo el plumo es que seguro que s'ha sentit xul home tío ya veo si s'ha sentit xul que si collons que si escoltes no se entran a joder eh va corre por yo el tía va i 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